...de ley y lo que se le ha agregado es esto, la posibilidad de que el Estado pueda invertir en los pozos que se tengan que refuncionalizar en los sectores privados. Pero la ley de emergencia ya estaba. ¿Hay fondos para esto? Sí, sí, hay fondos. El gobernador es prioridad número uno, aparte, por supuesto, de la pandemia y todo lo que está sucediendo. Pero el gobernador ha decidido, ha tomado la decisión política, no de ahora, sino desde hace un par de años, de que sí o sí no tiene que quedarse sin regar ningún producto. Lo que pasa es que el pronóstico es catastrófico, que dicen que los diques a marzo no tenían agua. Esperemos que no sea así, hay que esperar la nevada del año que viene. Por eso es la pregunta, ¿no? Sí, y sí, es la naturaleza la que va a terminar definiendo todo. Nosotros seguimos perforando y tratando de sacar agua de los acuíferos lo más que se pueda, con el riesgo también de perjudicar los acuíferos. Pero no hay otra solución hoy en el momento que es hasta que venga la nevada el año que viene y veamos qué pasa la temporada del 2022. Ministro, gracias. De nada. Gracias.